Hola, hola, ¿cómo están? Comunidad, bienvenidos, bienvenidos a este video. Antes de irnos a dormir en este domingo, quiero o quería hacer este video sobre el Checo Pérez, ¿va? Sobre el buen Checo Pérez, porque hoy lo que hizo en el Gran Premio de Bélgica sigue sumando a, bueno, no solo a su carrera, sino a la tabla de pilotos y mantiene el segundo puesto de esta manera tras haber conseguido el pódium y haberse sumado a una carrera más o una buena actuación más porque así es, Sergio Pérez terminó segundo en el Gran Premio de Bélgica. Red Bull, cabe destacar que Red Bull hizo el 1-2 con Max Verstappen, segunda posición Checo Pérez y en tercera posición llegó Charles de Klerk. Así que, pues bueno, de esta manera el mexicano sigue consolidando su carrera, sigue consolidando su trayectoria y se hace presente en la tabla de pilotos, se mantiene en la segunda posición y, a ver, aquí hay otro dato importante y es que de las 12 carreras que se han dado a lo largo de esta temporada Checo Pérez tiene 7 pódiums, entonces, pues es más de la mitad, ¿no? Eso nos habla del buen trabajo que está haciendo Checo Pérez, de la buena trayectoria, de la concentración que ha mantenido y, bueno, se viene un cierre fuerte para la temporada tomando en cuenta que la actividad a partir del Gran Premio de Bélgica se retoma hasta el próximo 31 de Agosto, domingo 31 de Agosto, exactamente por ahí de un mes y, pues bueno, ¿no? De ahí se viene, pues septiembre, octubre y noviembre, ¿no? que son los meses como más fuertes y obviamente ya en diciembre habrán de acomodarse las fechas para el cierre de esta temporada entonces, considero que Checo Pérez tiene un gran futuro, un gran cierre prometedor para esta temporada veremos cómo le va, deseamos que le vaya muy chingón desde Deportes en 30 que siga sumando pódiums, que siga sumando puntos en la tabla de pilotos y, pues bueno, hoy lo que hizo Sergio fue una muy buena actuación así que ya lo saben, este solamente fue un video muy rapidito en donde hice un análisis breve de la carrera, ¿no? el RB19 le funciona bastante bien a Sergio Pérez, ya se adaptó bastante chingón y, pues lo maniobra perfectamente, ¿no? los rebases, las curvas, los neumáticos, creo que esa parte también de los neumáticos le ha ido dando mucha fuerza a Sergio Pérez porque los ha sabido mantener en tiempo y en cuanto a desgaste, pues también en compañía de sus pilotos, ¿no? que lo asesoran y demás, pues bueno, han hecho un buen trabajo pero sí, en términos generales, Sergio Pérez hoy tuvo una actuación muy, muy destacada muy importante y, bueno, lo consolidó con el pódium subiéndose a la segunda posición así que, pues bueno, desde Deportes en 30 le deseamos el mayor de los éxitos a Sergio Pérez para lo que resta de esta temporada y, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video les repito de nueva cuenta el pódium primera posición Max Verstappen segunda posición Sergio Pérez tercera posición Charles Leclerc de esta manera Red Bull consigue 1-2 y, pues, Sergio Pérez sigue sumando puntos en la tabla de pilotos así que, pues felicidades Chiquito muchas, muchas felicidades y a seguirla rompiendo, carnal desde Deportes en 30 nos vemos cuídense mucho, excelente noche ah, y, bueno, si estás viendo este video domingo a la noche o si lo ves lunes ya en la mañana a mediodía más adelante tendremos por ahí un en vivo una plática con una jugadora de las Alcunas Rojas de Veracruz una jugadora profesional se va a hacer cargo el buen Mike Díaz en punto de las 5 de la tarde ahí los esperamos para que vayan y vierten sus comentarios para que charlen con nosotros para que compartan la transmisión se suscriban al canal y pasen un rato agradable aprovechando que, pues, son vacaciones, ¿no? entonces, los esperamos a las 5 de la tarde tiempo del Centro de México compartan este video deja tu like, deja tu suscripción y suscríbete al canal es lo más importante para todos nosotros desde Deportes en 30 para poder seguir generando este tipo de contenidos soy Alex Mexicano y nos vemos en un próximo video bye bye, vámonos! chau 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 chau